Bueno, Junior, no sé con qué sensación te vas después del carrusel que fue este partido y sobre todo del penalti ahí en el descuento. Al final creo que es un partido que para la afición es bonito de ver, pero si te quedas con un poco el sabor agridulce en la boca de justo en el último minuto poder irte con más tres. Al final es más frente a un equipo contra la Darbe, que son líderes y por algo estarán ahí arriba. Y nada, lo que me quedó bueno es que las sensaciones del equipo han sido buenas, creo que no tenemos tope por ahora, no veo límite en este equipo, creo que vamos hacia arriba. Cada partido vamos mejorando cosas y creo que vamos a ser un rival duro para cualquier equipo que venga a casa, incluso cuando salgamos afuera. Como dices, hoy era un rival complicado, el unión a Darbe el líder de la categoría, pero bueno, sobre todo ahí en la segunda partida a raíz de la expulsión sí que tuvisteis un montón de oportunidades. No sé si te vas con la sensación de haberte dejado dos puntos. Sí, o sea, realmente sí, no te engañar, creo que al final aquí en casa todo que no sea sumar de tres en tres y más cuando el equipo rival se queda con uno menos, es un fallo nuestro. Pero vamos, o sea, no quiero al final, tampoco creo que nos tenemos que hundir por el resultado, sino que creo que somos un rival que vamos a poder, o sea, usas un equipo, que vamos a poder competir a cualquiera. Que vamos a poder ganar a cualquiera y que vamos a ser un duro de la categoría, yo lo pienso así. ¿Sale ahí un poco afrontado al final Doria? No sé si lo habéis podido animar ahí un poco en el vestuario. Yo ya le he dicho que los penaltis los tiran, o sea, los fallas que los tiran. Y no cualquiera en ese minuto, Dori con 20 años que tiene, o sea, no cualquier jugador va a coger el balón y va a tirar ahí. Entonces yo creo que tenemos un delantero con la Copa en Pino, se está demostrando, lleva cuatro goles y nos va a dar mucho este año. Y una última rápida, también lo importante, otro partido en casa en el que no se pierde, ya lo habéis visto desde el principio, importante, ¿no? Para lograr el objetivo es que es ser un fortín aquí. Aquí tiene la gente que venir sabiendo que sacar, o sea, que puntuar directamente es difícil. Esto, como dices tú, tiene que ser un fortín y aquí no, o sea, para nada tiene que ser fácil que nadie gane y no debería ganar nadie aquí. Con lo cual, a seguir en esta línea en casa y fuera también, o sea, pero, o sea, ya los empates también hay que tener cuidado con ellos y empezar a sumar de tres en tres también. ¡Gracias!